En la cancha 3 de PASCO Están jugando Dani Nagati Y Dani Bono Sacando Dani 4 a 1 En este primer set No pudo recuperarse Daniela Después de quebrarle Tuvo un saque más Se pudo haber puesto 3 a 2 No fue un buen game Lo perdió limpito Por eso el fastidio también de recién Incomodada evolución Termina igual saliendo Después se le queda muy abajo Buen punto para recuperarse Buen punto para recuperarse Corre por todos lados Daniela Bore No puede cerrar el punto A su favor Se le va a gancha así Y acá termina el game Se pone 5 a 1 arriba Gatti Complutadísima Dani E informó de cancha 3 de PASCO Para circuito de tenis Felipe Lugones